1-1-1-1 Ellos también me van a decir que días pueden jugar Y yo por mi, encantado Y así pues quedamos Y ya está, y se hace normal y corriente A ver, prueba cual Oh, 1, 2, 3 ¿Quién ha ganado y quién ha perdido? Yo no sé No, no, ha empatado porque tú has sacado tijera Y yo tijera Ah, vale A ver Ah, vale Hostia Este, 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 este mola Este es el Epsatis Diríjeme, diríjeme tú, vamos a ver ¿Por qué? Ha sido sin querer A ver, a ver Ah, bueno, mirad, ¿veis? Si él muere, él vuelve a vivir como si Mira, mira, dos, si ha salido nuevo como la ITV A ver, te prometo que no haré nada Lo prometo Dale, un botón, no sé cuál Este, abajo No, no pasa nada Abajo Eh, ¿es abajo? No, no, creo que es arriba Creo que es arriba Espera, 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 a ver Bájalo, baja este cubo Baja, pulsar otro botón Ahora sí Ahora sí Ahora, a ver cómo sales Creo que es así A ver, bájalo, bájalo Otra vez, otra vez, otra vez Súbelo No, arriba, arriba Joder Esto es lo que decía yo de la sincronización Que no tenemos... Manolo, arriba, Manolo Espera, estoy atrapado, mierda No puedo más Estoy atrapado Mira, está con un cubo Socorro A ver, para abajo Para abajo, para abajo Hay que salir de aquí No Uy Sube, sube, sube para arriba Súbelo Joder, madre mía, madre mía ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el cubo? No, joder, macho No lo entiendo Pero si... A ver, si lo hemos hecho bien A ver, voy a intentar yo, ¿vale? Voy a intentarlo yo El cubo está ahí otra vez, mierda Venga, voy a intentarlo yo Porque es que si no... A ver Yo estoy aquí Vale Ya hemos llegado No sé a dónde coño estoy Pero bueno Ah, vale, entonces Yo paso Espera, espera No, no, no pases No Estoy bien Vale, vale Eso es por venganza, ¿no? Eso es por venganza Exactamente Inténtalo otra vez Que creo que tengo una idea No sé Ah, no, no se puede A ver Entonces, vamos para allá Vamos para acá Vale, pasa Pasa, pasa, pasa Tengo hasta miedo Corre, 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 corre Uy Uy Vale, ahora Acá estoy Es que estás más en Tetris Y luego ¿Dónde vas tú, bloque? ¿Dónde vas? Ahí, súbete Por favor, primera planta Gracias A la otra vez por abajo Simple Va, bien Entonces, ahora Uff Hay que ponerlo ahí Vale Ah Vale, ya estoy ¿Dónde está mi cubo? Ahí está Ah, joder Vamos Espera un segundo A ver Vale, luego subimos Ay, me encantan estos ascensores Igual que el Minecraft Vale, esto fuera Vale, pero ahora tengo que volver otra vez Entonces hay que No, no, no O sí No, tírate, tírate A estirarse abajo Tal cual, por ahí Vale Y... Ah, coño Que aquí hay un portal Y estoy de dónde salido Mío Que te empujo Uy No Aquí, hay que venir aquí Y hay que... Hay logros también Que es, por ejemplo Que si estás haciendo una burla O alguna cosa de estas Pues... Hay trofeos que luego ya los iremos explicando Si eso Si nos da tiempo, claro Ahí estamos ¿Hola? Sí, sí, sí Pasa, pasa Pero si no he podido Detrás... No, detrás de esto Ah Vale Es que bien, ¿no? ¡Bien! Dos puntos menos No sé ni cuántos llevo yo Pero me da igual Bueno Ya vamos por la cuatro Creo que nos acercamos ya a la... Primera, creo No lo sé Creo que son seis pruebas la primera puerta Seis, seis, seis Mira, aquí te saludo Hola ¿Qué hace? Y ahora vamos a ver cómo saluda el... Yo soy una muñeca Yo soy más vago Tú y el brazo entero Joder ¿Qué es ese saludo? En plan mariposona así Yo... Es que, vamos Es que, claro Me han puesto la cabeza y el culo A la misma altura Entonces, no sé Es que... Toma Mierda Yo sí que molo Yo sí que molo A ver, a ver, a ver A ver Vamos a correr por ahí Vale No me bajes esto que te conozco No, a ver Vale, bien Entonces, luego Con cuidado, a ver Ah, ahí te he visto Pero esto está bajando hacia el agua, ¿no? Esto es malo, ¿no? Sí, oye, oye Que no... Eh, oye Ah, vale Tienes que poner un portal ahí Espera Claro, ¿dónde? Eh, tienes que poner un portal Detrás de ti, ahí Exactamente ahí Ah Y otro En esa pared Perfecto Bueno, habéis visto Cómo me ha marcado Ornake lo que son los... Los portales Porque eso también Es crucial para... Entra, entra, entra Para pasar lo que es el juego Entonces yo le puedo decir Ornake, pon un portal ahí Entonces yo soy con El... 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 Y tú, ¿qué botón tienes? Eh, la F La F Oye, Ornake Bonito el techo, pero... Mira más de cerca Por favor Es que, es que claro Es que veo el techo Y digo Oye, por favor Vale Gracias Buenos días Y entonces Y ahora, ¿cómo lo hago? Pues por ahí... Un portal Ya estoy aquí Entonces Sería un portal Aquí Y... Uy, uy, uy Que me caigo al agua Que me caigo No, 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 no Y otro, a ver No Tengo una idea Mira Sí, ya voy Tienes que poner el portal ahí Para que tú llegues Uy Vale, vale Ya está, ya está, ya está Y aquí recibimos a Ornake No, todavía no he llegado Hola Ahora Hola Hola, supositorio No es un piropo Sois excelentes científicos Oh, gracias Me encanta ser un científico ¿Sabes? Ujajajaja Ujajajaja Me encanta la risa del ingeniero Como mola Eh, por cierto ¿Dónde está mi bola a cabeza? ¿O mi bola a culo? Lo que sea esto, macho Es que no entiendo Bueno, yo creo que ya nos acercamos a la última Y entonces lo dejaríamos por aquí Entonces Cuando vosotros podáis Me avisáis Oye, ¿puedes este día jugar al portal 2 cooperativo? Sí, tal Y ya quedamos Qué bonitos planos Oye, me voy a crear uno de estos para Minecraft No lo sé Se podía crear Pero me molaría Ah, bueno Hay un mod de Minecraft Que es este de portal Que sale en las torretas Y sale el portal No están ni PitBody ni Atlas Eso es lo que me he enterado hasta ahora A ver No, no pasas No, no La madre que lo parió Deja de jugar Deja de jugar al Team Fortress 2 Te lo prohíbo A ver, a ver, a ver Joder Dios, qué sincronización Qué sincronización Ahí, ahí, ahí Yo, ¿dónde? Ah, que tengo que Ah, mira Mira, estoy follando la pared Wow A ver Insertedisco Hostia Se me ha olvidado el juego de Metal Gear de la PS1 Pirateada Mierda, mierda Qué, qué, qué Total, a ver Insertedisco A ver Yo tengo aquí el de Portal 2 Tengo el de Call of Duty Y no sé si valdrá A ver Busquemos un puto CD Que dónde está A ver A ver ¿Esto qué es? Hay que darle a la vez a eso, sí ¿Ya está? Tres Ah Dos Uno No A ver, a ver Lo hemos hecho mal A ver Sincronización A ver ¿Listo? A ver Uno Dos Tres Ya Ah, perfecto Se ha creado ¡Eh! Joder Mierda Dios A ver Listo Un ¿Qué, qué quieres? No, nada, nada Ah, es que me estabas diciendo en Portal A ver Sí Yo Ya Ala No lo creo yo La madre que te parió Igual entra por el mío Bueno Bueno Ornak Eh, Juan Víctor se está despollando A ver ¡Oh, mirad! Macintosh Son Macintosh Ah Son órdenes viejos Oh, Dios mío Eh, me quiero llevar algo Me quiero llevar algo de aquí, macho ¿Por qué no puedo llevarme un monitor? Yo me llevo un disco del Windows 95, vámonos Hostia, del Windows 95 Que eso funciona todavía A ver, a ver Ahí estamos Es que no sé Espera, espera Que me quiero llevar un monitor Mira el disco como está Está medio fuera el disco de la discretera Míralo Dios, pero, pero, pero ¿Cómo le es eso? No está ni bien metido eso Pero, pero, ¿qué has hecho, Raque? Ya te lo has cargado Ya te lo has cargado Ya te lo has cargado Ya se lo ha cargado Esto, esto es la Playstation 4, eh Esto es la Playstation 4 Vamos, ya, ya, ya se lo ha cargado, Raque Ya te lo has cargado Hostia Por cierto Por meterme en el disco Es que, es que te pasa por listo Es que te pasa Si es que, si es que, papa ¿Dónde me llevas? Me estás persiguiendo por la cinta de esta Te va a coger Te va a dar una hostia ¡Me pesa el culo! ¡Ah! ¡Ay! Es que no puedo Necesito más potencia Ay, que me quedo pillado ¡Oh! ¡Oh! Dios Es que, es que, es que Es que ando hasta mal Tú andas con gracia Y elegancia Y yo parece que Ando mal Parezco un cosimodo, tío O sea, no sé que soy Es que, es que ¿Qué patas me han puesto? Que claro, tú Es que lo tuyo son huesos Pero yo Que vamos Dios mío ¿Qué me han puesto, macho? ¿Qué me han puesto? Es que, es que Mi no entender Bueno, pues Bueno, ahí tenéis los pasos Yo he hecho 3.000 pasos Ornakia ha hecho 27.000 O sea, él se ha hecho el camino de Santiago Y entonces, bueno, fijaos ¿Qué más tenemos? Yo tengo menos 402 puntos En colaboración científica Perfecto Y a ver, ¿qué más? 1.538 portales colocados Y, ¿qué más tenemos? A ver, otra información Y ya lo dejamos por aquí ¡Oh! No ha habido ningún abrazo ¡Oh! Pobrecillo ¡Hala, venga! Pero, ¿a dónde vas? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde estás? Uy, creo que ¿Dónde se ha metido este hombre? ¿Dónde estás? No puedo bajar ¿Pero qué haces ahí arriba? Que me devuelve Mira Claro ¿Qué haces ahí? No sé ¿Ahí? Es que, es que solo se te ocurre a ti ¡Venga, hala! Bueno, chicos Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Este tutorial Más la primera prueba Con dos buenos amigos míos ¡Hala! ¡Te jodes! Te quedas ahí, ¿listo? ¡Ayuda! No, no, no Te quedas ahí por listo Te quedas ahí por listo ¡Hala! Venga, métete A ver, ¿dónde estás? A ver, déjame ver Ya vuelvo, ya vuelvo Aquí Ahí está Bueno, pues nos despedimos aquí Con dos buenos amigos míos Que son Ornake y JuegoVíctor Muchas gracias por colaborar Por supuesto Entonces, la siguiente prueba No sé si voy a hacerla contigo O hacerla con JuegoVíctor Para grabarla O hacer, si queréis Eh, ¿qué pasa es eso? Ornake, ¿qué dice? La madre que te parió Yo puedo escribir desde el PC Pero tú creo que no No, yo para escribir Tengo que Eh... Tengo que dar al seller Abrir el chat Y escribirle algo a Ornake Y también para todos O sea, veis Aquí está JuegoVíctor Con un sniper sonriente Luego JuegoVíctor ¿Dónde está? Bueno, está por ahí Veale, está conectado Pero está como ausente Luego está Todos los que yo tengo aquí agregados Los tengo todos agregados Si queréis agregarme Buscarme por Juanjo Bellic Abajo Que lo tengo ahí Y bueno, algo que decir Ornake O supositorio gigante Bueno, pues nada Que espero que en el siguiente episodio Hagáis algo más interesante que esto Bueno, es que esto es novel Y bueno, tú JuegoVíctor Que has estado muy callado Y me jode un poco Nada, que Que es un juego muy barato y bueno Ah, por cierto Una cosa Y las rebajas cuesta poquísimo Dos euros y pico Ahí está Y también vosotros Que no quiere dejar de saltar como un conejo Bueno, que hay un DLC que me he bajado A que le empujo, a que le empujo No puedes empujarme, creo Ay, Dios Si es que No sé por qué no te puedo empujar Eh, eh Ah, no No puedo Bueno, bueno, bueno Es que hay un Bueno, es que luego ya hablaremos de los trofeos Algunos trofeos que hay Que te caigas, coño Que te caigas Que te caigas En el aire En el aire En el aire He ganado Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí chicos Entonces, espero que os haya gustado lo que es este vídeo Eh, el próximo no sé si hacerlo con el señor Ornaque O hacerlo con Víctor o con alguno de vosotros Ya lo veremos Y poco más os puedo comentar Alá Claro, es que Ornaque Solo se te ocurre a ti Y bueno, pues la siguiente prueba ya sería el 2 Que es esa de ahí Que la tiene Ornaque Pero yo no la tengo Entonces, a ver cómo lo hacemos También, bajaros lo que es el DLC Que hay de Portal 2 Que yo me lo bajé para PlayStation 3 Que el DLC se llama el Pre-Review Que es como una historia de Portal Por así decirlo De cómo se creó Aperture Science y todo esto Bajaroslo vosotros también en Steam Que creo que está gratuito, creo Y nada, pues nos despedimos Entonces, adiós a todos amigos chicos Un saludo de Ornaque Un saludo de JuegoVíctor, por favor Adiós Hasta luego chicos Nos vemos en el próximo episodio